pues igual entonces si gusta para que de nuevo tiene papelito por ahí le agradecemos de nuevo a las personas quiero agradecerle verdad a doña blanca sandoval julio césar avilés silvia de navidad el de jesús duarte y como se llame jade jade casco ellas son las personas que me han ayudado pues yo les doy las gracias verdad y las bendigo pues en el nombre del señor por esa bendición decirles de que bueno todo el dinero pues que me han enviado ellas me ha servido ya que bueno como se lo decía a mi hermano pues que platicábamos ayer que todo lo que se ha venido encima pues ha sido tremendo para mí el día domingo que ustedes vinieron en la noche para mi esposa es lógico tanta presión de verme enfermo tirado en la cama tomarse ella a cargo pues por decirlo y echarse el hogar a sus espaldas y de allí ver que a las cinco de la mañana se nos cae la pared y los niños ahí en el cuarto todo eso llegó a la conclusión de que ella le diera un choque de nervios a esa hora pues ella lloraba gritaba y si ustedes vieron en el vídeo cuando ustedes vinieron yo no para decirle allí pues perdónenme algunos suscriptores que hicieron unos comentarios de que no explique lo que el problema que yo tenía pues yo estaba muy mal de los nervios yo no puedo estar recibiendo cosas así porque o sea la enfermedad todo lo que tengo yo me ocasiona bastante me obstruye el pensar verdad entonces ella es ahora pues que eran las cerca de las nueve de la noche cuando ella le empezó de allí ha servido ese dinero que ellos han mandado parte y parte para mi tratamiento también pues a la que el lunes todo ha sido una avalancha la que me ha venido encima le comentaba gladi que veníamos del doctor que ha sido para mí que un año quizás de mucho sufrimiento pero esperamos en dios que esto va a terminar un día ya sea pues como dijo el apóstol pablo que vivamos vivimos pero vivimos para cristo si vivimos morimos para cristo esa es la única solución y el consuelo que debemos de tener bueno pues le comentaba que mi llanto pues en la cama pues de ver todo lo que está pasando el lunes me traían a mi hija bien grave también verdad bueno por ahí le dije iba a licito verdad le comenté le llamé pues yo no puedo salir en carrera pues por la situación que estoy viviendo mi hija venía pues supuestamente la traían de que iba a ser operada por la por la pende bueno yo le hablaba a licito que me hiciera el favor de conseguirme por ahí un camión para poderla sacar y bueno licito se prestaba y le llamaba pues a marvin ellos lo llevaban de ahí pues le pusieron suero le controlaron el dolor el siguiente día otra vuelta en la noche todo eso pues allí ha servido esa bendición que me mandado esta persona te digo siempre las cosas y la operaron pues por fin no no la han operado está que le han detenido el dolor que le fuimos a hacer una ultra salió que tenía inflamado el intestino no la apéndice entonces no es la apéndice ahora dicen que no es la apéndice bueno yo no había estado estable ella pues ya empezó a ir de vuelta a la escuela yo la admiro porque ella me ha salido bien o sea una niña que le gusta cumplir en la escuela porque y se ve pues desde la edad que tiene hasta los años que está ya yendo a estudiar se ve que le echó a ganas igual que la monica entonces tener 15 años y estar ya noveno si la edad idónea entonces y de allí pues voy a quedar 15 años me venía un dolor en en esta parte del ombligo pues muy fuerte y ahorita estoy con un gran dolor ahorita ardor bueno y iba a pasar consulta verdad como les digo ha sido tremendo para mí voy a pasar consulta la doctora pues me decía la que me tienen con tratamiento del me velo siempre lo del cerebro me veía y me dijo de que tenía una inflamación las vías urinarias y que supuestamente tenía una hernia cerca del ombligo bueno me dio unas pastillas un medicamento para que eso se disolviera pero el dolor consistió y consistió de ahí tú me dio la tomé la decisión de irme a hacer una ultra porque el dolor me agarraba pues bueno yo sé que hay adolescentes y mujeres pero me del dolor de aquí pues me dependía y llegaba hasta un testículo y del testículo me daba al lado de la espalda donde están los riñones pues yo me afligí mucho verdad yo me veo en el espejo y me veo muy pálido bueno yo le dije a mi hermano ya que estas personas Dios les ha tocado el corazón y ellos lo han mandado para para mis necesidades verdad entonces yo voy a ir a tomarme a hacerme una ultra y la voy a hacer general no importando la situación en la cual lleguemos verdad bueno entonces fui a tomarme esa ultra y sale de que tengo la próstata la tengo gran la tengo inflamada pues allí están son los exámenes que quita la ultra y aquí el médico pues lo hacía lo hacía general hablaba de los riñones de la decícula y el hígado pues todo eso salió excelente solo que la vesícula salió esta es la próstata la próstata salió grande ahí está lo que tiene de grande me dijo el doctor que lo tenía al doble de lo normal de grande entonces el doctor me dijo que me felicitaba por una parte pues porque había tomado yo la decisión verdad de irme a hacer esta ultra así es que yo mañana pues pienso ir ante el médico a que me tenga un tratamiento para que la próstata pues se me rebaje pues verdad porque el me dijo de que que si tenía solución ahorita no había no había este necesidad de una cirugía me dijo te voy a mandar con el doctor la doctora que te está viendo del problema del cerebro para que te dé la medicina para que no vaya a chocar con la que te con la que estás tomando para el problema de la cabeza me dijo entonces ahí ella tiene que ver la medicina que me va a dar hasta mañana vamos a ir también la doctora pues por el problema de la cabeza me dijo que que el encefonograma ya no me lo hiciera sino que yo tengo que ir directamente a un neurólogo porque pues sí porque ya tomaste tanto tratamiento y no has sentido alivio no has sentido que te haga algo en el dolor el dolor ahí está Jonathan como que como cuando algo lo caza uno y ahí está mordiendo se riega desde esta parte me cae hasta esta parte de aquí o sea toda la nuca lo que es el cuello verdad me duele desde aquí ahí está ese dolor permanente ella me dijo es necesario mejor que vayas donde un neurólogo ya no vayas a hacerte eso pues no ya sabemos lo que tenés lleva llevaba esos exámenes de un neurólogo y él vea qué va a hacer por qué solución te haya verdad y entonces o que si él necesita hacerte otro examen que lo haga verdad qué bueno es verdad que sólo manda eso es lo bonito anda no saben la situación que uno pasa económicamente también verdad yo le comentaba a mi esposa y le decía un día yo quisiera que todo esto como hacía un muchacho allí pues un suscriptor decía de que pues quizás era una mentira la que yo hacía pues y yo le decía a mi esposa sí como no quisiera yo que fuera una mentira esa como no quisiera yo que fuera un sueño jonathan sí un sueño uno lo sueña porque había soñado sueños tremendos que lo siguen que lo siguen que lo quieren matar a uno verdad y uno cuando despierta se acabó hasta ahí llegó así quisiera yo que fuera esto un sueño un sueño una mentira verdad una mentira que le digan a uno fíjate que esto y esto y de ahí le dicen son mentiras no tenés nada o no pasa nada así quisiera yo que fuera pero bueno así es la esta es la cruda realidad pues que debo de vivir le decía yo a gladi yo lloro a veces me pongo muy mal y bueno don alfredo me decía eso le hace daño eso no lo haga pues somos seres humanos sentimos dolenos de nuestra tristeza verdad y yo no puedo contenerme yo sé que pienso que a veces con llorar comiense a tirar una cama estar ahí encerrado con ese balillo todo pero es triste la realidad y les doy gracias a ustedes porque bueno dios les ha tocado el corazón de estar aquí conmigo gracias don jonathan por hacerle realidad los sueños a mis hijos a mis hijos verdad esa bicicleta gracias porque yo en esta situación que estoy no se lo podía haber realizado verdad gracias gracias les doy pues a ustedes verdad yo sé que dios los va a bendecir a ustedes porque dice que el que da al pobre dios lo bendice y lo va a bendecir y el que da así desplegadamente el apóstol pablo dijo que el que da sin esperar a nada de cambio pues él va a ser bendecido y yo lo bendigo a usted don jonathan lo bendigo y yo sé que sus padres son cristianos don adilio don adilio Dios los bendiga también y gracias por estar aquí pues por todo esto les digo pues por ahí hacían comentarios pues de de mi casita pues yo les digo a esa gente que están dispuestas a tal vez ayudarme que sea con la lana aunque habíamos tomado una decisión con mi esposa por ahí salió un señor que dice que lo va lo va a prestar un cuarto para que lo vayamos de aquí porque estamos corriendo peligro verdad si ustedes ven la pared yo la veo más abierta entre más poco más abierta el que al día que llovió pues era una regadera en mi casa mis hijos los tenía que andar moviendo mis hijos los han sacado del cuarto donde se caeron las paredes y yo me he pasado para ahí pues yo les he dado mis camas para que ellos duerman allí para que mi hijo varón duerma y yo me he pasado para ahí pues allí fuimos a prestar unas láminas que mi hermano me cerraba allí la parte que se cayó pues y les digo yo pues algún día pues Dios va a permitir que esto se termine y les digo pues a estos amigos o a los suscriptores verdad de que gracias por esa buena voluntad verdad que han tenido por ayudarme ayudar a mi familia verdad ya que bueno si ustedes vieron allí pues enfocaron a mi esposa que ella iba allá a buscar a las moneditas verdad yo la admiro a ella pues porque la encontramos era ella si ah que la otra vez no la la otra vez no la habíamos visto cuando vinimos no estaba bueno pues como ella por ese no ah ok bueno pues ella les contaba pues ella se ha metido a vender Avon verdad si el dinerito pues a veces vende sus 100 dólares si y esos 100 dólares que vende los mete en ropa para ir produciéndolas sacando las coritas para Ulises y Cristina y Kenia verdad para que ellos lleven a la escuela 100 dólares a cada cuanto cada pedido como no se cuantos pedidos mete al mes a veces a veces son 100 dólares al mes ajá al mes es duro a veces se vende recuérdese que eso no todo el tiempo se vende si claro es que eso de es variable verdad el variable cuando se vende a veces hay gente que va a pagar ajá nos pagan también y todo eso pues se sufre pero hacen el pedido y la hora de la hora no lo agarran lo agarran y no lo paga se lo paga entre cuanto va a cobrar y se lo paga entre tanto y tal vez llega la persona a cobrar y no le pagan y tiene que ellos rebuscarse por experiencia ahí su hermana vende ah su hermana vende por eso le digo que ella se rebusca no parece que usted había vendido alguna vez también la hacía una vendida también ah si pare que me acuerda igual que la la cuesta pues ella hace hace eso pues verdad yo yo les digo pues a mí pues por eso me molesta bastante sentirme frustrado como se los decía ya los dos los dos trabajando es diferente ya se reúne un poquito más pues ella trabajando en su negocio de vender y yo trabajando en mi trabajo aunque no gano mucho pues a veces gano 60 dólares a la semana cuando más bien me va verdad pero es variable ahí vamos pasándola verdad así es que les digo pues así sinceramente a los digo tal vez no lo hagan por mí háganlo por que lo hagan ellos por mis hijos verdad bueno pues yo les decía este señor los ofreció ese cuarto para que nosotros desalojaramos esta casa porque en verdad alguien de acá fue que lo hagan y la casa completa de ustedes pero hasta ahí está rajada verdad toda la parte de la parte de dentro de una vida que a caerse las paredes me caen en la cabeza con mis hijos con cristina con elisa están unas grandes vigas dios no permitaba yo siempre le pido a dios que si va a suceder algo que lo haga siempre y aquí sólo vive usted con su familia usted viene nomás a apoyarlo yo también vio acá a la casa de la parte aquí los únicos por ejemplo todo el día casi solo juntos pasamos cuando ella sale y bueno gracias a dios también por las personas que enviaron a don joel es un hombre que bueno honestamente a palabras de ánimo también también a hermano luís uno que dice que es de oriente también este a doña silvia la señora tiene un buen corazón ella dice que hubiera un problema para sacar una remesa que ella mandó y bueno se rebuscó verdad yo le doy gracias a dios por personas así que hay porque la señora tiene un buen corazón también a a a un a un señor que se llama julio que dice que que este bueno él dice que vio el video y que dijo que pedía el número de teléfono de nosotros y le dije ahí en el video iba el número de teléfono también luego dice que lo revisó y este a través de ese se logró comunicar con nosotros y me dijo fuera bueno que diera el número me dijo en los videos para que la gente se pueda comunicar con ustedes me dijo si yo le doy gracias a dios le digo yo y pues si logramos dar ahí el número de teléfono y se comunicaron verdad entonces me dijo él fuera bueno que cuando llegaran de nuevo dieran el número si en el siguiente en el siguiente video vamos a dar el número al principio para que quede porque este ya al final de este video entonces a veces las personas los cortan el video antes de que termine entonces quedaría ahí digamos en el aire entonces en el próximo video este vamos a dar el número de ustedes también por si hay alguien que que quiera comunicarse con ustedes tal vez como dice en el video tal vez anterior no alcanzaron a agarrar el número tal vez en el siguiente si lo si lo van a lograr ver entonces ahí pueden seguir comunicándose con ustedes porque la necesidad pues no ha terminado verdad sino que si sino que esto sigue porque porque no no está recuperado aparte lo de la próstata lo de la pero la niña que ojalá que no voy a requerir este también alguna alguna cirugía o algo este entonces si la necesidad si gracias a ustedes por el apoyo también a todas las personas que han apoyado que Dios derrame muchas bendiciones sobre estas personas va porque si ha sido una gran bendición ya de que si ha sido muy difícil no es fácil pero a pesar de tantas cosas va Dios nos da ese nos da esa fuerza va porque a pesar de tantas cosas siempre siempre sonreímos por muy grande que sea el problema Dios siempre nota esto de poder sonreír no ha sido fácil mi vida la vida de mis hijos pero yo les doy gracias a todas estas personas por brindar ese apoyo va como les comentaba mi esposo yo siempre me ha gustado andar trabajando gracias a Dios que Dios me ha ayudado hasta este momento va él siempre me ha sacado adelante en que saca un poquito va pero siempre yo voy viendo como trata la manera va para que mis hijos no les falten siquiera para que van a la escuela no es fácil les digo va pero yo siempre me ha gustado el negocio y yo siempre he seguido adelante en que sea con muchas dificultades va pero siempre sigo caminando con la ayuda de Dios y yo les doy gracias a todas las personas que han apoyado va para mi esposo para el tratamiento como les digo ya para cuatro meses que él no trabaja porque él este ya tiene tiempo de estar así pero desde que él se grabó así bastante jueves del 16 de diciembre él se sentía mal desde hace mucho tiempo pero él me decía mientras yo pueda trabajar voy a seguir trabajando y como lo cual así fue él trabajaba pero ya de su dolor de cabeza siempre lo han dado pero él siempre a pesar de su enfermedad verdad él siempre salía a trabajar como les digo yo no es darle el puesto a él él es una persona va de que una calentura una gripe no lo detenía él siempre se iba a trabajar pero así como está él en estas condiciones no aguanta y por eso yo siempre me salgo a rebuscar en que salgo un poco pero yo le digo a él primero Dios algún día le digo yo usted va a recibir su sanidad porque para Dios no hay nada imposible va todo es esperar verdad su tiempo y primero Dios que algún día él va a testificar verdad que Dios hace cosas grandes porque Dios dice que no hay nada imposible para él yo le digo a él usted no se sienta va que no vale nada porque él me dice yo me siento como que no valgo nada pero le digo bien vale porque para Dios todos valemos igual y sea como sea le digo yo vamos a salir adelante le digo yo solo con la vida que Dios nos da es un gran regalo con solo ver el día del otro de un día digo yo que es una gran bendición que Dios nos da a veces no podemos tener nada que comer verdad pero con solo la vida que Dios nos deba es una gran bendición y yo le digo gracias al Señor también porque por la salud de mis hijos es lo más grande va que yo puedo ver con solo que mis hijos estén sanos tal vez no podemos tener nada pero yo le digo al Señor va que con solo eso me conformo con solo de tenerlos alentados es una gran bendición les digo no es fácil como les dijo él verdad este si este a mí me dio un shock de nervios el domingo quince días va a ser este domingo me puso me puse bien mal no es fácil yo he tratado la manera a veces de sonreír y todo pero como les digo porque Dios me da la fuerza pero ese día fue imposible no pude ocultar fue muy duro ese día no quería que mis hijos me vieran así pero no pude no pude controlarlo nunca me había dado eso fue muy duro para mí ahí está mi cuñado él me vio mi hermano vino mi padre también yo nunca había padecido de eso pero este día fue muy duro pero les digo gracias a Dios que Dios me ha ayudado hasta este momento y gracias a Dios yo ya sigo mejor porque me pusieron unas inyecciones me lograron controlar los nervios pero les digo si ha sido muy difícil mi vida pero yo siempre voy a seguir adelante mientras Dios me tenga con vida yo siempre voy a luchar por mis hijos también y yo les agradezco a todos ustedes por el apoyo y que de Dios van a recibir esa gran bendición tal vez de nosotros no van a recibir nada pero de Dios van a recibir ustedes porque nosotros no les podemos pagar a las personas pero yo les doy gracias a todas las personas que están apoyando y estas son mis palabras y que Dios los guarde cada día a ellos en su trabajo bueno gracias ¿y es su prima o usted? ¿prima? ¿prima hermana o prima de segundo grado? a primer grado ¿prima hermana entonces? ¿y es algún hermano o hermano de su mamá? de mi mamá ¿o sea su tío Checho o hermano de su mamá? no, mi tía ah, su tía Mirna dice tío ah, le dice tío por respeto pero es por parte de la mamá bueno entonces vamos a regresar Juan vamos a entregarle una ayudita que traemos por ahí y también en el siguiente video nos dan el número de teléfono para si alguien desea seguirse comunicando con ustedes pues ahí va a estar en el principio del próximo video está bien